El personal sanitario de diferentes centros de salud y del Instituto Nacional Cardiopulmonar, conocido como el Tórax, realizaron protestas este viernes exigiendo asignación de plazas, pese a que las autoridades de la Secretaría de Salud mencionaron que las mismas se harán efectivas hasta enero del 2022. Y nosotros tenemos y necesitamos una respuesta, porque no podemos estar esperando que termine el año, ya vamos para la semana de Navidad, luego vamos a tener las excusas de que termine el gobierno y al final nadie se hace responsable. El problema es que no hemos hablado de nada, a esta fecha en emisiones previas de los contratos ya estábamos firmando y en este punto, el 17 de diciembre, no hemos firmado nada para el año 2022. Uno de los centros de salud que se manifiesta en solidaridad es de la colonia La Peña en la capital, quienes realizaron la protesta de brazos caídos exigiendo el nombramiento permanente. Los manifestantes, entre ellos médicos, personal de enfermería, laboratoristas, entre otros, exigen a las autoridades la asignación de plazas inmediatamente. Existe un decreto que respalda y menciona lo siguiente por si por algún momento a alguien se le ha olvidado lo que menciona. Dice que toda persona que estuvo en primera línea bajo la situación de COVID se le iba a asistir el derecho de poder optar a una plaza, un nombramiento bajo esa situación vivida. En ese momento y que estuvo en la situación más difícil que a nuestro país vivió, todo el personal, y hablo de médicos, hablo de enfermeras profesionales, hablo de auxiliares, hablo de radiología, de laboratorio, de personal de apoyo, aquí no nos vamos a hablar solo de un grupo, estamos hablando de un conjunto de trabajadores de la salud. Según los miembros de la Asociación Nacional de Enfermeras y Enfermeros Auxiliares de Honduras, más de mil enfermeras han sido suspendidas. Sin embargo, en las últimas horas, la titular de la Secretaría de Salud, Alba Consuelo Flores, informó que sí se harán efectivos los nombramientos de plazas, pero será hasta el mes de enero. Sin embargo, ya han recibido muchas promesas, según la NEA. Será que van a quedar cerrados, entonces nosotros como organización estamos muy preocupados, definitivamente que las hayan despedido, pues entonces el día de mañana hay una reunión de emergencia en San Pedro Sula, donde van a estar todos los líderes de la zona norte y también atlántico, y donde se va a determinar si los vamos a acción a nivel nacional el próximo lunes. En cámara, Javier López para Canal 6, les informó Jamie Aguilera.